Así es, y nosotros hemos llegado hasta el distrito de La Victoria. Nosotros nos encontramos en la avenida Las Tres Calles. Y es que la criminalidad aumentó en un 26% en nuestra capital. Y más en este punto, pues los vecinos se quejan de ser víctimas constantemente de robo. Y además que esta es una zona abandonada por el municipio. Escuchemos lo que nos dijeron. Hoy es demasiado trágico porque lamentablemente la situación de la movilidad es muy escasa acá. Y además, por ejemplo, yo me bajo acá en México, porque yo vengo de Arreglate. Ahí me bajo y no se puede tomar carro porque no paran. Y a la vez las calles es muy oscuro. Muy oscuro, entonces uno ya teme. Entonces yo tengo que irme con tres carros porque vivo en San Juan. Ahorita porque es día estoy viniendo con un tren. A la hora que usted ha llegado, por ejemplo, a este lugar, ¿ha encontrado patrullas en la zona? No, no se encuentra. No, no se encuentra patrulla ni policía, nada. A uno le puede... Y una vez me quitaron la cartera hace un año atrás allá. Entonces yo decía, ay, yo no vengo de noche ya. Cuando salgo de noche ya no vengo. Prefiero tomar dos, tres carros, ¿qué va a ser? Peligroso. Ya estamos cansados de mucha delincuencia acá. La gente no se puede parar con un celular porque vienen las motos y te la jalan. Hay que tener un poco más de cuidado en eso, acá en la calle. No han cuadrado con armas, pero la parte del frente. Nocturno, siete de la noche a la noche. ¿Por qué no trabaja usted? Yo hasta las ocho de la noche. ¿Solo hasta las ocho de la noche? Sí. ¿Por temor quizás a, no sé, que le puedan robar? Sí, porque es peligroso de noche, sí. Las mototaxis también vienen y te roban. Se paran en la esquina y bajan dos, tres por acá y empiezan a robar y corren. Uhhh, se va la moto para atrás. Esa es la coartada, pues la esquina para robar. La parte que yo veo por aquí, esto es muy solo. ¿Es muy solo? Sí, bastante. ¿Pasan las patrullas o no pasan las patrullas? No, pasamos muy tarde, a las diez, nueve de la noche. Esto es muy solo y ese es el que es demasiado oscuro también. ¿Alguna vez ha sido víctima usted o ha visto quizás algún robo? No, gracias a Dios no he sido víctima, pero demasiada inseguridad por este sector. Gracias. Gracias.